Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo e-training PILS sobre pequeñas reparaciones con la nueva gama Propamtech. Hoy nos acompañará Borja Salvador, nuestro técnico de obra, y nos hará demostraciones a través de diferentes aplicaciones y todo en formato audiovisual. Nos podéis hacer preguntas durante la sesión e intentaremos contestarla al finalizar. Y con ello vamos a dar paso a Borja. Hola Borja. Hola Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Pues todo tuyo, te dejo con la presentación. Pues muchas gracias Jessica y gracias también a los asistentes por vuestro tiempo. Volvemos al formato e-training que como formato puede considerarse novedoso, aunque como concepto es algo que Propamsa ha hecho, hace y ahora siempre. Al final, pues hacemos e-training cuando cogemos vuestras llamadas y atendemos vuestras dudas. Hacemos e-training en nuestras formaciones presenciales de producto o hacemos e-training también en cada visita, en cada arranque de obra, en cada prescripción, haciendo de la formación un pilar fundamental para nosotros. Mi nombre es Borja, soy técnico de producto en obra, llevo más de 20 años en el sector de la construcción y en Propamsa en concreto. Y os doy soporte y asesoro tanto a pie de obra como en vuestro negocio acerca de productos y aplicaciones en toda su amplitud. Y aquí tenéis el programa que he escogido para que disfrutéis hoy. Recordad que estamos en e-training pills, que es un formato video píldora 100% visual. Os he preparado seis vídeos para que de forma muy intuitiva despejemos dudas acerca de las aplicaciones que podemos llevar a cabo con esta nueva gama Propamtech. Que se trata de una gama muy amplia de productos y sistemas que comencé a explicar en una primera fase a finales de septiembre. Y este es el segundo y último bloque. Y que una vez más, como la última vez, pues presentaré soluciones que tienen que ver con la gama de pavimentos, impermeabilización y reparación. Antes que nada, si me acompañáis, os presento al grupo Cementos Molins. En el grupo Cementos Molins llevamos más de 90 años desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles y creando productos para el sector de la construcción. Nuestro modelo presente en nueve países de cuatro continentes a través de las empresas que veis en pantalla. Incluye negocios de cemento, hormigón, morteros, árido, prefabricados, ambientación urbana y fachadas arquitectónicas. Además de gestión de residuos. Esta larga historia ha sido posible gracias a un equipo humano que actualmente es formado por más de 5.000 empleados. Que ha permitido conseguir una facturación en 2020 de más de 775 millones de euros. Decir que en este momento somos el segundo productor mundial de cemento de aluminato calcio. Que es un material usado especialmente para el desarrollo de productos de altas prestaciones. Los valores de Cementos Molins. Pues el respeto con el medio ambiente. Buscando siempre las mejores técnicas disponibles para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad. La integridad. La mejora continua y ágil. La eficiencia en los compromisos adquiridos. Y por supuesto haciendo las cosas con pasión. La historia de Propamsa. Propamsa nace en 1932. Y es una empresa pionera en la fabricación de cemento cola en España. Se incorpora al grupo Cementos Molins en el año 1990. Y en el año 2010, 20 años más tarde, absorbe a la empresa Betec. Especializada en la fabricación de mortero y soluciones especiales para la construcción. En estos momentos disponemos de cinco fábricas. Pues en Galicia, Sevilla, Valencia, Guadalajara y Barcelona. Y además dos depósitos logísticos en Bilbao y Palma de Mallorca. Y con esta red de fábricas y depósitos. Pues damos servicio a toda España, Francia, Portugal y exportaciones a otros muchos países. Las líneas de producto de Propamsa son las que veis a continuación. En estas líneas podemos encontrar familias como la de pavimentos. Adhesivos para la colocación cerámica. Productos de rejuntado de la mano de las boradas. La gama de morteros de cal para edificios históricos y rehabilitaciones. Revestimientos de fachadas. En la que encontramos ya la más que conocida gama SATE para aislamiento térmico. Reparaciones de hormigón. Y por último, la línea de impermeabilización. Y la pregunta, ¿y dónde integramos esta nueva gama TEC? Pues casi en todas las familias que vemos a continuación al final. Esta gama de productos destaca por su gran versatilidad. Y como hemos visto en el índice, pues se abarca diferentes campos. Así a nivel conceptual y de forma muy rápida. Propamsa con esta gama lo que ha querido es facilitar la labor a profesionales y usuarios. Pues con el lanzamiento de una lista de productos que engloban esta gama. Son productos técnicos esenciales para poner la casa a punto. Y para mejorar su imagen por dentro y por fuera. Se caracterizan, además de por su gran versatilidad, por su rápida y fácil aplicación, perdón. Que es algo que veremos en los vídeos a continuación. Por su calidad y su máximo rendimiento. Y unas garantías que responden a los más de 85 años de innovación y experiencia de Propamsa. En el sector de la fabricación y de materiales de construcción. Bueno, pues vamos a empezar ya con la primera familia. Con este primer grupo que hace referencia a la reparación. Y en el primer bloque, si recordáis y si no, pues os comento. Tratamos productos como el Propam Repar Tecno o un Propam Repar 20R. Que se trataba de un R4 y un R2 de fraguado rápido en este caso. Sin dejar el campo de la reparación. Pues nos vamos a centrar en estos dos productos. Uno de ellos es un mortero fluido para relleno y anclajes. Como es el Propam Grout. Y una resina para anclajes químicos estructurales. Como es el Propam NF vinil. Y vamos con el primero de ellos. Como podéis ver las bondades del Propam Grout. Que es este mortero fluido de reparación. Son las que aparecen en diapositiva. Deciros además que este producto está indicado pues para rellenos. De bancadas de maquinaria. Nivelación de apoyo en puentes y anclajes en general de maquinaria. Podemos hacer pilares, pernos, barras de acero, postes o tubos pasantes por ejemplo. En los e-training pills. Más allá de lo que son las características técnicas del producto. A mi me gusta mucho centrarme en los vídeos de aplicación. Y en pequeños trucos. Y sobre todo consejos a la hora de aplicar. Antes y después. Así que es para mi imprescindible. Pues recordaros antes de poner el vídeo. Que el soporte debe estar siempre limpio. Debe estar firme, rugoso. Y tiene que estar siempre libre de pues aceites, grasas, pinturas, desencofrantes, polvo. En definitiva pues agentes que producen que la adherencia no sea la correcta. O que tengamos problemas o patologías posteriores por falta de adherencia. Deberemos tener también una temperatura no inferior a los 5 grados. Y no superior a los 30. Hay que humedecer. Importantísimo. El soporte hasta la saturación 24 horas antes de la aplicación del mortero. Incluso según qué circunstancias. No está de más un par de horas antes. Pues humedecerlo ligeramente. Si lo requiere. Y en rellenos de taladros eliminar el polvo y los restos de suciedad. Así como el agua encharcada de los agujeros mediante un soplado de aire a presión por ejemplo. Pues sin más os voy a compartir el vídeo y sigo comentando. Bueno para rellenar lo primero que tenemos que hacer será aquí rellenar el hueco previsto. Evitar trayectos largos entre el lugar del mezclado y la puesta en obra para evitar posibles decantaciones. Podéis ver aquí la tixotropía, la partícula que es gruesa y nos ayuda a reparar en gruesos considerables. Para el relleno es conveniente verter el material ayudándose de una varilla si podemos. Sin rellenos bajo placas. Debe preverse un conducto para el aire facilitando la salida a medida que se rellena con el propangrout. Relleno de taladros como es el caso. Si son profundos pues debe asegurarse la salida de aire colocando un tubo de plástico que se extraerá lentamente. Y en caso de uso de morteros con consistencia plástica será necesario ayudar a la compactación mediante una ligera vibración. Bueno y antes de pasar al siguiente producto para mí también es importantísimo comentaros que pues hay un proceso final que es el curado. Es imprescindible. Una vez vertido este propangrout pues debe ser protegido del sol, el viento, etc. Es conveniente taparlo mediante arpilleras fúmedas durante dos o tres días y en caso de rellenar un encofrado pues deberá esperarse 24 horas o unos 20 grados aproximadamente de temperatura para realizar el desmoldeo. Perdón. Bueno y sin dejar la línea reparación nos metemos ya de lleno con el NF vinil. Es conocido habitualmente como taco químico. En sus propiedades podemos ver pues que tiene un excelente comportamiento en anclajes estructurales frente a cargas estáticas y dinámicas. Tiene una fácil aplicación, fácil y rápida aplicación mediante un sistema de cartucho y mezclador automático con cánula que la veréis también en el vídeo. Es una cánula helicoidal que favorece y asegura una mezcla correcta y homogénea. Al final son dos componentes los que contiene este cartucho que han de mezclarse a través de esta cánula hasta llegar a la superficie en sí. Permite también anclajes sobre soportes como hormigón, ladrillo macizo, mortero, roca, etc. Está libre de estireno por tanto pues es de bajo olor. Además es un producto que resiste a las agresiones de agentes químicos. Tiene altas prestaciones mecánicas en pequeños empotramientos. Lo que hacemos con este producto pues conseguimos anclajes sin presión de expansión que también es importante. Y su consistencia nos permite realizar por ejemplo anclajes horizontales o en bóveda. Tiene un rápido endurecimiento. Estamos hablando pues de aproximadamente entre 6 y 9 minutos de tiempo de secado o de gelificación que se llama en este tipo de productos. A continuación ponemos el vídeo y sigo comentando. Bueno, perforar con el taladro con la profundidad y el diámetro correcto es importante usando un taladro mecánico con percutor. Imprescindible antes de insertar el producto el proceso de soplado. Que será soplar 4 veces el orificio, pasar un cepillo de nylon 4 veces más y por último volver a soplar 4 veces más estos taladros, estas inserciones. Es importante, como podéis ver aquí, la cánula helicoidal que es la que mezcla estos dos componentes. Aún y así, para una perfecta mezcla, hemos de desechar siempre la primera parte de la pasta. Una vez, cuando ponemos el producto dentro de las inserciones, vamos rellenando poco a poco y este relleno se va a hacer hasta dos terceras partes del taladro. Y vamos a ir retirando poco a poco la boquilla desde el final hasta la superficie. Inmediatamente después, lo que vamos a hacer es insertar el anclaje, en este caso tornillería o demás, girándolo lenta y suavemente a fin de evitar la oclusión de aire y para que elimine cualquier resto de resina que quede alrededor del taladro antes de que se seque. Como podéis ver, en soportes huecos vamos a utilizar estos tamices, que son los que van a encargarse de repartir perfectamente y de forma homogénea el producto dentro de la oquedad que ofrece este tipo de superficies. Una vez aplicado el producto, cerramos tamices y como he dicho, colocamos los elementos de fijación. Fijaros que aquí es un movimiento rotatorio, si puede ser, lentamente, para intentar que no quede aire ocluido. Al final no vamos a tocar el anclaje hasta que pase el tiempo de secado y después colocar el elemento a fijar, como podéis ver. Estos tiempos de secado, como he dicho, son entre 5 o 6 minutos y los 9. Estamos hablando de temperaturas de entre 15 y 25 grados, ya que en función de la temperatura del soporte, sobre todo, este tiempo de fijación variará. Bueno, y una vez vista esta primera familia, que hace referencia a la reparación, en concreto, si os habéis fijado, pues nos hemos puesto más hincapié en lo que son estas fijaciones, estos elementos de fijación. Y nos vamos directamente a pavimentos. Como ya sabréis, la gama TEC incluye un nivelante 10 para espesores de entre 2 y 10 milímetros y un nivelante 80 para espesores ya de entre 10 y 100 milímetros. Es un grueso ya importante y este último nivelante es del que vamos a hablar. Este nivelante 80 está recomendado para forjados, soleras, tanto en obra nueva como en rehabilitación o como capa flotante también sobre aislamientos acústicos. Y como sabréis también, todo mortero autonivelante adherido al soporte necesita un puente de unión. Y digo adherido porque existe la posibilidad con este nivelante 80 de aplicarlo a partir de los 50 milímetros, pues no adherido sobre el soporte o flotante sobre láminas acústicas, calefacción radiante, etc. Así que como recordatorio, en el primero de los casos, pues pongamos siempre una imprimación como el Propam Grip. El Propam Grip no deja de ser una imprimación promotora de adherencia universal, lista al uso, en base de resinas acrílicas para la aplicación de pavimentos y revestimientos cementosos y adhesivos de cerámica, sobre todo en soportes absorbentes y no absorbentes. Aquí no hay posibilidad de error. Es un puente de unión universal, es el que se pone en todos los casos para todo tipo de soportes. Y aquí es donde nos da facilidad de aplicación y la facilidad que nos da el no equivocarnos y el no cometer errores que puedan dar lugar a patologías. Las características, las que veis a continuación. En el caso de los morteros, que es el caso que nos ocupa hoy, imprescindible e importantísimo, pues el hecho de que regule la porosidad y que evite la formación de cráteres en estos nivelantes. Pero este producto, a mí me gustaría volveros a pasar el vídeo que pasé ya en septiembre, para que veáis la versatilidad que da este producto y la cantidad de soportes que podemos trabajar con él y la cantidad de productos, no solo nivelantes, en los que nos puede echar un cable este producto. Así que pongo vídeo. Bueno, y aquí tenemos, pues todos los soportes sobre los que podemos aplicar este puente de unión, ya no solo nivelantes. Fijaros también el micraje o la capacidad de cubrición que tiene este producto en una sola pasada, lo bien que se aplica, con brocha, con rodillo, estas partículas de árido que son las que hacen que sea un buen promotor de adherencia. Fijaros en soportes como el metal, ningún problema. Hablando de nivelantes, que es el tema de hoy, pues podemos aplicar un nivelante sobre una cerámica antigua, ¿por qué no? Poniendo este puente de unión, tiene buen comportamiento sobre soportes de madera, el tema de la anidrita que todos conocemos, estos problemas que da la anidrita en contacto con el cemento y estas faltas de adherencia, podemos aplicar sobre nivelantes también, antiguos, el tema de yesos, escayolas, ladrillesos, pues perfectamente podemos aplicar este puente de unión. Tenemos a veces hormigones muy lisos que tienen que recibir a revestimientos monocapa o morteros de cal, pues es imprescindible poner un puente de unión que tenga este grip para recrecidos. Una aplicación muy habitual en nivelantes es aplicar un nivelante sobre un recrecido. Así que con este producto, yo siempre digo que es el que deberíamos tener siempre en almacén, en el coche, en la furboneta, apliquemos la gama de productos que apliquemos en cada caso. Pues nos vamos directamente ya al nivelante, volvemos al nivelante 80, que entre sus bondades, perdón, las que aparecen en la diapositiva, pues tiene una gran capacidad de nivelación, es un producto que tiene una fácil puesta en obra mediante vertido o mediante bombeo, es apto para el empleo con sistemas de calefacción radiante, de hecho, de toda la gama de nivelantes que tiene Propamsa, pues es el que más se recomienda por su capacidad y por la conductividad que ofrece. Es transitable a las 24 horas, a una temperatura de 20 grados, ya sabéis que el tema de las horas de transitabilidad siempre puede variar un poco en función de las condiciones y de la temperatura, sobre todo, y es apto para exteriores, como todos los demás. A mí lo que me gusta siempre en este tipo de pills es insertar algún que otro vídeo de obra o lo más parecido a vídeos de obra real. En este caso he escogido unas proyecciones que hicimos con nuestros compañeros de Promsa y es interesante porque vamos a ver cómo se proyecta por vertido este nivelante. Así que os voy a poner el vídeo. Bueno, como podéis observar, aquí la primera parte es fundamental, imprescindible, es poner la máquina a punto. Es imprescindible encontrar la fluidez del producto, encontrar el correcto caudal, óptimo para la aplicación, aún y así. Como veis ahora, estamos aplicando este primer tramo. En estos primeros tramos todavía pueden llegar a hacerse pequeños ajustes para fluidificar un poco más la pasta, como es el caso, o incluso lo contrario. Es importante recurrir a elementos como estos trípodes que vemos, autonivelantes con patas extensibles, en este caso, para asegurarnos un mínimo de dos centímetros de aplicación de nivelante sobre los tetones de la calefacción radiante, que es algo que se recomienda. Es bueno este vídeo porque veis que en el lado, en la parte lateral, pues no hay calefacción radiante y podemos ver fácilmente cómo se comporta el nivelante 80 a diferentes gruesos. Estamos en un grueso de 8 o 10 centímetros en el lateral y estamos aplicando gruesos de 2 centímetros, aproximadamente 3, sobre los tetones de la calefacción radiante. A espesores finos, que lo permita, se recurre a rodillo de púas, de medida adecuada, al espesor que queremos desairear. Y en caso de espesores considerables, como es el caso del vídeo, pues el mismo producto va desaireando por sí mismo este aire que pueda quedar ocluido en la pasta. Es un producto especialmente indicado para instalaciones de calefacción radiante o como capa flotante sobre aislamiento acústico, por ejemplo. La superficie, cuando vaya adherida al suelo, preferiblemente tiene que tener el poro abierto. Entonces aquí es preciso un tratamiento de la misma superficie mediante granallados, diamantados o fresados. Por ejemplo, las imprimaciones, las que hemos visto, si va adherido, pues un Propam Grip sería una buena opción de aplicación en este caso. Finalmente nos ayudamos de un rastrillo especial para el acabado. Aquí podemos desairear un poco a nivel superficial y sobre todo para dejar un acabado un poco más cosmético y un acabado más estético. El nivelante 80 es transitable y se puede lijar a partir de las 24 horas, si lo precisáramos. Y para cubrir cerámica aquí ya tenemos que esperar quizás 48 horas y 7 días si queremos cubrir con madera, PVC o pintura, por ejemplo. Por esta humedad residual que necesita más tiempo para extraer hacia afuera. Este sería un ejemplo de la colocación por vertido de un nivelante 80. Antes de pasar al siguiente producto, pues lo que he comentado anteriormente, la fase de curado. Imprescindible también en este producto, esta fase de curado, en caso de altas temperaturas, de baja humedad, de exposición al sol o al viento, por ejemplo, a la lluvia, pues deberá protegerse la superficie con el fin de evitar una desecación excesiva que pueda dar lugar a fisuras tipo cosmético o falta de resistencia. Incluso en estos casos, una vez fraguado, hay que curar con riego de agua el mayor tiempo posible. Bueno, y vistas la gama reparación, estos dos productos que hacían referencia a reparación, otros dos, este binomio que hemos colocado en pavimentos, ya vamos a finalizar con este tercer y último bloque, que es el que hace referencia a la impermeabilización, con dos membranas flexibles continuas, que son un Impeflex y un Impeelastic. La diferencia entre las dos, pues una de ellas es una membrana monocomponente de cemento y la otra es una membrana acrílica. Vamos a ver cada una de estas dos y vamos a ver un caso práctico en forma de vídeo con cada una de ellas. La primera de ellas, pues tenemos aquí un Impeelastic, que es una membrana líquida elástica. Además de ser flexible, lo que nos proporciona este producto, a diferencia de los cementosos, es que además de flexible, son elásticas. Son permeables e impermeables al vapor de agua y trabajan tanto a presión como a contrapresión. Y las dos de ellas se puede aplicar tanto en interior como en exterior. Cada una tiene sus campos de aplicación, que es para lo que resulta más cómoda. Como podéis ver, es un producto listo al uso, aquí no hay que mezclar agua. Y lo mejor es que veamos el vídeo directamente de lo que sería, por ejemplo, un plato de ducha y lo comentamos. Bueno, este es el ejemplo de lo que sería un plato de ducha. Hemos dejado lo que sería la colocación de la piscina para la membrana flexible cementosa. Aquí lo imprescindible es ver el estado del soporte, sobre todo. Que el soporte esté bien resistente, que esté libre de polvo, que no tenga partículas en dispersión, para favorecer la adherencia. La utilización de medias cañas es importantísimo también. Se pueden hacer medias cañas con morteros de reparación, de fraguado rápido. Y es lo que en parte nos va a facilitar también la aplicación de bandas del astómero para juntas perimetrales, como veremos más adelante. El Propamine Pelastic tiene dos formatos. Como podéis ver, es un formato bastante agradable a la hora de introducir rodillos, no solo brochas. Y aquí, como veis, siempre vamos a impermeabilizar la zona del sifón en su interior también. También colocaremos bandas. Pero al final hay que evitar cualquier tipo de punto crítico por donde pueda escaparse el agua. Como veis aquí, tiene mucha facilidad, mucha pintabilidad, tiene bastante capacidad de cubrimiento. Aunque, aun y así, todo este tipo de membranas se recomienda aplicar en dos capas. Dos capas transversales, dejando secar una y otra. Y aquí vamos a colocar estas bandas del astómero, este Beto Tape Seal, que nos va a ayudar a solucionar o absorber tensiones que puedan haber en estos puntos, que pueden considerarse críticos por movimientos, que son las juntas perimetrales. Como podéis ver, estas bandas siempre las vamos a poner una sobre otra. Siempre tienen que ir superpuestas para no dejar ningún espacio por donde pueda escaparse la humedad. Aplicable, como veis, tanto suelos como paredes. Y recordar siempre dos capas. Una de las bondades de este producto, una de las características que lo hacen especial es la rapidez, como hemos dicho. Aquí estamos viendo que en cuatro horas ya podemos aplicar un cemento cola. Si además este cemento cola es un cemento cola rápido, tipo Batflex Rapid, por ejemplo, pues eso nos asegura la colocación de la cerámica y un rejuntado en cuestión de horas. Con lo cual, la puesta de servicio en obra será bastante rápida respecto a cementos cola o membranas elásticas habituales que hay en el mercado. Si además de impermeabilizar la superficie, recurrimos a una junta tipo borada de Polux, una junta de Epoxy, que es estanca, entonces imaginaros la impermeabilización aquí es de 10. Además, si este tipo de juntas, este tipo de boradas, pues tienen más rapidez de secado y de puesta en obra y de transitabilidad. Aquí, bueno, el apartado de juntas lo dejaríamos para otro día, pero bueno, la junta de Epoxy tiene su aplicación y sus ventajas, que es la junta limpia que llaman, se puede aplicar perfectamente con agua. Bueno, y la lámina que nos queda por ver es el Propam Impeflex, es esta lámina flexible e impermeabilizante, que como hemos dicho, pues pueden impermeabilizar un interior y exterior, por encima y por debajo de la capa freática, pues se utiliza mucho en sótanos, posos de ascensores, túneles, tuberías, piscinas, como va a ser el caso del vídeo que veremos a continuación, en depósitos de agua, es importante saber que tiene certificado de potabilidad. Y bueno, al final es un recubrimiento flexible que tiene muchísimas aplicaciones. Una de las bondades también de esta membrana flexible es que podemos pintar cerámicas antiguas o rasillas sin tener que quitarlas, es posible esta aplicación como reparación. A continuación ponemos el vídeo, que será, pues este es un vídeo un poquito más largo, pero bueno, así nos da tiempo de fijarnos en matices, en estos detalles a la hora de aplicar, en esta textura que nos da el producto. Bueno, aquí además de hablar del producto, hablaremos de cosas que podemos hacer con este producto, como por ejemplo, es un puenteo de fisuras, un puenteo de fisuras cosméticas o estéticas, fisuras que no tengan movimiento, con ayuda de un auxiliar, de un accesorio, como puede ser el Beto Fiber Glass, es una malla que utilizamos y que también podemos utilizar para hacer, pues, puntas perimetrales y para cubrir medias cañas, como podéis ver aquí. Pues una de las aplicaciones con estas membranas flexibles es el puenteo de fisuras. Que queremos aumentar las capacidades mecánicas de una superficie, porque la obra así lo precisa, pues también podemos utilizar estas mallas, este Beto Fiber Glass, para estos casos. Aquí, como podéis ver, la textura que deja este producto es una textura muy agradable y que va a ser fácilmente pintable, tanto con brocha como rodillo. Aquí, como podéis ver, lo que tenemos que conseguir es una pasta exenta de grumos. Aquí es importantísimo mezclar con un batidor eléctrico, con aproximadamente un 24% de agua, agua limpia, si puede ser, y eso son unos 3,6 litros por saco. Importante tener en cuenta que este producto, en concreto, se sirve en sacos de 15 kilos. No son los 25 kilos a los que estamos acostumbrados, o 20, son sacos de menos kilos. Por eso, esos 3,6 litros de agua van con estos 15 kilos por saco. Aquí, lo importante es obtener una consistencia trabajable y exenta de grumos. Las capas que utilizamos para aplicar este producto, importantísimo también. Aquí hay que dejarse 2 kilos por metro cuadrado por capa, aproximadamente. Antes de aplicar este producto, la superficie debería estar previamente humedecida y se aplica en una sola dirección, como hemos comentado antes. Y al cabo de 6 horas, aproximadamente, en este caso, en el caso del Impeflex, pues se aplica una segunda capa en sentido cruzado, en sentido transversal, para que no queden huecos por donde pueda colarse la humedad. Como podéis ver aquí, estamos colocando este elastómero también, estas bandas elásticas, tanto en la horizontal como en la vertical de la esquina de esta piscina, por ejemplo. Aquí es imprescindible el solape de estas bandas. Y como he dicho antes, pues bueno, podemos recurrir a una malla de fibra tipo Beto Fiber Glass o también a estas bandas delastómero, que es el Beto Tape Seal. En caso de soportes pisurados o que puedan estar sometidos a ligeros movimientos y en superficies horizontales, pues hay que colocar entre capa y capa una malla de fibra de vidrio, como la que comentamos, y con el grosor que os he comentado. Es importantísimo no estirar demasiado el producto. Es importante tener ahí una buena capa, que suelen ser estos dos milímetros aproximadamente de capa. Bueno, si quisiéramos revestir con cerámica, aquí tenemos que esperar aproximadamente 24 horas. Y como podéis ver aquí, ya se ve la primera capa seca. El color es característico. Entonces, una de las recomendaciones, como podéis ver, es dejar que esta primera capa se seque. Si decíamos que para revestir con cerámica hay que esperar 24 horas, para llenar un depósito, por ejemplo, de agua, deberíamos esperar 4 días. Como ya os he dicho, este producto tiene certificado de potabilidad. Es importante. Una de las aplicaciones perfectamente aptas sería un depósito de agua potable. Aquí la recomendación, en estos casos, sería un lavado previo con agua a presión durante 4 días consecutivos antes del llenado. Como recomendaciones, para asegurar la impermeabilización, como hemos dicho, 2 milímetros en cualquier punto de la aplicación, no aplicar en temperaturas por debajo de 5 grados y por encima de 35, no aplicar cuando el sol incide directamente, hay que protegerlo en la medida de lo posible, con toldos, carpas o de la forma que podamos. Aquí es importante también tener en cuenta que no podemos aplicar con riesgo de heladas o el soporte en proceso de descongelación, porque eso le daría una demanda de agua añadida al producto, que lo debilitaría y que menguaría sus características técnicas, sobre todo en cuanto a esta tranquilidad y adherencia. Y en suelos que puedan ser pisados, se tiene que proteger la aplicación del mortero. Aquí, como podemos ver, el ejemplo de la aplicación de la malla Beto Fiberglass en toda la superficie y no en un punto concreto. En este caso, podría ser para aumentar estas características mecánicas del soporte. Deciros que este tipo de mallas nunca van a hacer daño en cualquier aplicación de este tipo, así que el hecho de que no sean obligadas, no quiere decir que se puedan poner en cualquier punto, en cualquier situación. Para este tipo de mallas, en concreto Beto Fiberglass, la superficie tiene que estar perfecta. Y aunque no sea el tema que nos ocupa, a veces es obligado a hablar de otros productos, como por ejemplo un cemento cola. A la hora de aplicar la cerámica, una buena elección del cemento cola es lo que nos va a llevar al éxito. En este caso, un cemento cola mejorado, un cemento cola de altas prestaciones, como por ejemplo puede ser un Pameco Gel Flex, un C2TS1, que lo que nos va a dar es una elevada adherencia con cualquier tipo de soporte, incluso de baldosa. Una excelente trabajabilidad. Gracias a su deformabilidad, es capaz de resistir los choques térmicos y los pequeños movimientos producidos por el soporte, que son, para las personas que trabajan en las piscinas, sabrán que son habituales en este tipo de aplicación. Es un producto que no tiene descuelgue, así que se puede aplicar en vertical, cómodamente y en horizontal. Y tiene esa consistencia fluida, cremosa, esa tecnología gel que lo hace tan amable a la hora de pasar muchos metros. Aquí, como el caso final de obra, pues un rejuntado en una piscina, que puede ser con junta cementosa, o en este caso puede ser con una borada epoxi también, una borada epolux, ¿por qué no? Es una aplicación perfectamente recomendable. Bueno, ya antes de contestar a las preguntas que hayáis podido estar haciendo, pues nada, desear que este e-training os haya distraído y sobre todo que os haya ayudado y despejado dudas en torno a la gama. Así que estamos aquí para responder cosas que hayáis planteado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Borja, por la presentación. Ha sido muy interesante, muy visual. Y esto al final es lo que nos piden, de poder ver las diferentes aplicaciones de nuestros productos. Así que felicidades. Gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho. Entonces, si las quieres contestar en directo. Vale, sí. Voy a echarle un ojo. A ver. Tengo una del vinil. Del taco químico. A ver, ¿qué tiempo de manipulación tengo para colocar el taco químico en los elementos de sujeción? Bueno, en la diapositiva hablaba de entre 5 y 9 minutos, pero esto está muy enfocado a la temperatura de soporte. Para que nos entendamos, las temperaturas en las que más se aplica este producto es entre los 15 y los 25 grados. Y por eso se habla a los 15 grados son 6 minutos y a los 25, 9. Esto está puesto en las tablas, en la ficha técnica, como veáis. Es lo más habitual, este tiempo de secado. Si nos vamos a soportes que están a 10 grados bajo cero, por ejemplo, la temperatura de gelificación o de secado son 50 minutos. Y si nos vamos a 35 grados, se reduce a 3. Todo esto queda perfectamente visto en las tablas. Para que nos entendamos, lo más habitual, pues entre 5 y 9 minutos. Para la aplicación de Grout, en cuanto a batido, ¿alguna recomendación especial? No, la recomendación es que se hacen habitualmente en este tipo de productos, tanto en morteros fluidos como en autonivelantes. Pues en recipientes limpios, un batido automático con amasadora, pues ir añadiendo poco a poco el producto y dejarse siempre un poco de agua siempre para el final, para poder dosificar un poco esta tixotropía o esta consistencia como más nos guste. Pues no añadir más agua de la recomendada. Y bueno, dejar reposar también. Es importante dejar reposar esta pasta en capazo un poquito antes de vertir o de hacerla servir. Y bueno, después de estos 5 minutos, pues volver a mezclarla un poquito más para evitar que sedimenten. Porque estos son productos que tienen una fácil sedimentación. Las cargas pueden ir hacia abajo si no se baten justo antes de aplicar. Pero vamos, nada más que eso. A ver, tenemos aquí vuestros morteros impermeables pueden quedar vistos, es decir, sin solar encima con cerámica. Existen edificios donde no se pueden dejar acabar con baldosa. Los morteros impermeables o estas membranas de las que hemos hablado hoy, estas dos membranas flexibles, normalmente se recomienda cubrir siempre. Se puede cubrir desde con cerámica, pavimentos ligeros, hasta con pinturas. Incluso podemos dar una capa en los nivelantes de acrílica, que es transparente, que es un Betocril, pero ya te da un poco de transitabilidad. Pero algo siempre hay que cubrirlas. Tenemos otros productos, como por ejemplo, el Betopain 91 Fibras, que son productos también acrílicos y elásticos con el que podemos impermeabilizar cubiertas o terrazas y estos sí que son transitables. Pero estas dos membranas de las que hemos hablado hoy deberían cubrirse. La recomendación. No sé si hay alguna más por aquí. Sí, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿La impermeabilización con membrana cementosa flexible o con membrana flexible lista al uso en resinas acrílicas? Vale. La pregunta es impelástico o impeflex, imagino. Bueno, pues como hemos visto, cada una tiene su campo de aplicación. si se puede prever que a trabajar a favor y en contra de presión de agua o grandes superficies, a lo mejor en temas de más responsabilidad como una piscina grande, pues sí que nos vamos a un impeflex, al cementoso para piscinas o terrazas, por ejemplo. Si lo que buscamos es rapidez en la ejecución y limpieza en pequeñas reparaciones, pues podemos ir al impelástico. Como os he dicho, es la membrana que seca más rápido y que antes puede recibir un cemento cola y la puesta a punto en obra, pues es mucho más rápida. Así que sirven para lo mismo, pero bueno, depende de las necesidades que tengamos, pues vamos a elegir una u otra. Y creo que hay una más. Sí, creo que es la última, ¿no? Sí. ¿Debe usarse en los encuentros de paredes y suelos bandas elásticas siempre? Buena pregunta. Bueno, para una correcta colocación, pues es importante el uso de estas bandas, como el Beto Tape Seal, o mallas resistentes a los alcalis, como el Beto Fiber Glass en caso de cementosos, o incluso poliéster en caso de los acrópicos, al final su cometido es repartir estas tensiones y estas cargas en puntos críticos y evitar roturas en la continuidad de la impermeabilización. Si la obra está perfectamente ejecutada, pues es posible que no surgieran estas fisuras por tensiones, pero recomendable es, pues 100% recomendable, altamente recomendable la utilización de estas bandas del astómero o de fibras en estos puntos. Creo que no hay más preguntas, ¿no, Borja? Yo no he visto ninguna, a no ser que hagan una hora a última hora. Bueno, de todas formas, cualquier pregunta o consulta que podáis tener, tenemos a disposición nuestra oficina técnica, a sat.propansa.es. Muchas gracias, Borja, por tu presentación. A ti. Muchas gracias a todos los asistentes. Este ha sido el último e-training que realizaremos este año. Muchas gracias por toda la participación de personas, interés que habéis tenido en estos e-training. Desearos felices fiestas, cuidaros mucho y nos vemos el año que viene con más novedades y estar pendiente de nuestra página web. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.